Bienvenidos, estamos aquí con Cuarto Oscuro, esta Luisa, que es voz y bajo, y Oscar, que es el guitarra, viene desde Navarra, mañana nos van a ofrecer un concierto en la Sala Excalibur, y bueno, para que os gustamos un poquito mejor, contadnos cómo es el concepto de Cuarto Oscuro, un poquito la historia del grupo. El grupo, bueno, llevamos funcionando unos 6 años, empezamos un poco tanteando a ver, porque tampoco sabíamos hacia dónde íbamos a tirar, ¿no? Y al final hemos ido encauzando un poco el estilo a lo que dicen de rock metal, que no nos gusta tampoco encasillarnos ahí, pero bueno, de alguna forma quedamos rock metal, y bueno, hasta ahora hemos ido evolucionando poco a poco, y bueno, yo creo que estamos a guiar a algún punto de valor, sí. Tenéis vosotros una demo, luego tenéis un primer álbum, al segundo que vais a presentar, que se titula 21-12, y bueno, ¿cuál es el concepto de él? ¿Podéis hablarnos un poquito sobre él? Sí, bueno, el álbum se titula 21-12, y es un guiño a la predicción del calendario maya, que se acabó el calendario, no sé qué, si usted más. Lo que pasa es que no está desde un punto de vista localístico, ni que es el fin del mundo, ni que es un punto de vista más de cambio, como afectaría un cambio a la cultura. Tampoco desde ahí. Sí, si estamos mentalmente preparados para cualquier tipo de cambio, ¿no? Ya sea lo que sea, o sea, es el cambio que sea. No hay falta que sea un fin del mundo, o simplemente un problema que tengas y te cambia algo. Es el guiño ese del calendario maya, el cambio de la mente humana. ¿Y habéis tenido cambios en la banda? ¿Y cómo os influyó esto a la hora de, pues eso, de seguir para adelante, de componer, encontrar nuevos miembros? Sí, Miquel, nuestro antiguo batería, problemas personales, pues, tuvo que abandonar, y la verdad es que fue un momento de incertidumbre, de lo dejamos, no lo dejamos, pero al final, pues, decidimos seguir. Salió Fran, dispuesto a contarse con nosotros, y bueno, que lo somos. ¡Qué loco! Y ahí está, ¿verdad? Y, Ram, hacéis un videoclip del tema de Excel, ¿cómo ha sido la grabación? ¿Qué significa que queréis transmitir con ello? Bueno, nosotros contactamos con un director de cine Tudela, ¿no? Pues de Navarra, de Tudela, que se llama Julio Mazarico, le habíamos gustado algún video que había realizado y tal, y bueno, nos gustó cómo trabajaba, y entonces le mandamos el tema, le mandamos el tema en audio, y le dijimos, oye, escucha algo, y hago lo que te transmite, y tú vas a hacer, preparas el guión, no queremos decirte de qué va y tal. Al final, lo que se ve en el video es lo que Julio piensa que dice la nación, que tiene o no tiene por qué ser real. Y, ¿nos consideráis un grupo de metal al uso? Yo digo siempre que somos roperos. No sé, no, si hay... Hay cierta contundencia en los temas, pero la voz es muy melódica, los estudios son muy melódicos, no sé, es la combinación de un poco de caña, un poco de melodía. Dicen eso, rock metal. Igual para los roperos somos metaleros, para los metaleros somos más roperos. Sí, estamos ahí, estamos entre dos tierras. A los que les gusta Ángeluz Zapatía, por ejemplo, pues nos dicen, vaya, con Aza, que son estos cuartos puto, ¿no? Pero a los que les gusta, yo que sé, con los hombres génericos, vamos a tomar esto, pues esto... ¿Demasiado? ¡Demasiado! Entonces estamos ahí, joder, que no vamos a ir en movimiento a uno, ni por ejemplo a otro. Sí, porque como decía Oscar, tenéis un componente melódico bastante abusado, tu voz, por ejemplo, pero luego sí que encontráis guitarras bastante pesadas. ¿Es vuestro sonido así cantístico? Sí, 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 yo pienso que se caracteriza cuartoscuro por eso, por eso es la mezcla de contundencia en la música y las líneas melódicas. Mi voz, que tiene un registro no muy grave, más bien tirando agudo, entonces, bueno, pues está ahí la cosa que me queda bastante compensada. ¿Y cuáles son vuestras influencias o qué os pasáis o os aspiráis a la obra de componer los temas? Bueno, todos hemos mamado mucha música diferente, yo por ejemplo uso de los del silencio, entonces creo que mis líneas vocales sí que van un poco encaminadas a irnos al rolito de los héroes, pero cuando compongo, por ejemplo, los temas que he hecho yo, no estoy pensando en sacar temas como de los del silencio, simplemente que me van saliendo ese tipo de melodías. Y, por lo tanto, musicalmente somos cada uno más diferentes. Y bueno, como decíamos, sois de Navarra, ¿cómo se encuentra allí la escena metalera? La escena metalera está bastante floja, en Navarra. Lo que pasa es que la gente, yo creo que siempre empieza a escuchar muchísimo así, los grupos de siempre, no sé, ahí veo que hay poca demanda igual de música roda o grupo, pero sí cuesta hasta llegar. Y en Navarra, pues, el tema de salas está un poquito flojo actualmente. En todo lo hablado, pero bueno, hay que escuchar ahí. ¿Y cómo ha sido la grabación y masterización de vuestro último trabajo? Hombre, pues, veníamos ya del primer disco con la lección apretida. El primer disco te metes ahí, tampoco sabes cómo va a hacer la cosa, y para el segundo disco ya te lo curras más, hay más comunicación con el productor, ya buscas un estudio más preparado, buscas el productor que sea más sedimentado, el técnico de grabación. Habíamos grabado la lección del silencio con él. Sí, grabamos un tema del silencio. Sí, antes del silencio. Que sale un disco tributo a ellos, que está editado por M Music, y ya conocíamos al del estudio por eso, y nos gustó la experiencia y repetimos. Bueno, ¿qué planes del futuro supongo que tenéis en el grupo, aparte de tocar mañana en la sala Calibur, como hemos dicho? Hombre, nuestra intención es llegar a más gente. Ahora estamos con Kivens, que la intención es eso, que nos den un empujón, que nos guíen un poco, porque al final necesitas alguien con experiencia que te asesore un poco, que te guíe un poco, porque tú solo por tus medios ni tienes contactos ni conoces a la gente, y nuestra meta es llegar a más gente, que nos conozcan más gente. Poco a poco. Poco a poco con paciencia. Sí. En la portada de vuestro último disco 21-12 sale a representar un ojo, con relojes. ¿Es una alegoría al paso del tiempo? ¿O qué significa que no te lo ha hecho? Estas cosas tan frikis, Oscar te respondrá nuevamente. O sea que si te has mirado, por lo que sea. Sí, pues, el guiño que te comentaba antes de los mayas, el calendario maya… Tiene relación. Sí, bueno, el título es un guiño a la fecha dicen que es el 29 de diciembre. Luego también, si te fijas, el reloj marca las 9 y 12, las 20 y 12. Eso significaría el reloj que sería el cambio, el momento del cambio. ¿Y por qué está en el ojo incrustado? Pues el cambio está en la mente. Y de ahí cómo afectaría. Luego también está el contraste de tonos grises, está blanco y negro el ojo, y dentro del ojo lo que es la parte interior del ojo, que no sé cómo se llama ahora. Está en color, el iris y la parte blanca, está en colores para el contraste más dramático. Luego la lagrimita de sangre que viene también, normalmente la lagrimita es. Se lo borró. Es una lagrimita. Es una lagrimita normal. Es una lagrimita normal. Es una lagrimita normal. Bueno, como decíamos antes, vosotros hacéis versiones de brujos de pop. Habéis hecho una versión de aire mecano, otra versión de la unión, y como decías antes, Oscar, creo que has sido tú, que decías de Héroes del Silencio, nuestros nombres. Nuestros nombres, sí, sí. Hicisteis en un disco tributo. ¿Por qué la elección de estos temas? Probamos primero con Sildavia, lo primero que hicimos, y queríamos hablar un poco del estereotipo del grupo de rock que versionas a los grupos de rock, ¿no? Pues está. No, es de rock. Están con grupos de rock. Entonces queríamos darle un poco de vuelta de tuerca ahí, coger un tema que nada tenga que ver con lo que hacemos nosotros, y llevarlo un poco al terreno. No sé qué. Con Sildavia funcionó perfectamente, me gustó mucho. Y luego, pues, en este disco me he dicho que vamos a jugárnosla con ahí. De Mecano. Sí, sí, de Mecano. De Mecano. Sí, de Mecano. Ahí. Bueno, y si no, les hablamos de Hijo de la Luna. Sí, también, también. Es verdad. Me he dicho que les quedo ahí. Pues nada, chicos, ya, en vez del zombi, pues os esperemos dar las gracias. A vosotros. Y desearos mucha suerte con el disco, por las fechas que tengáis. Nada, nada, ya que sean muchas. Me vemos. Y, bueno, la cámara en esta hora os gusta. Decid lo que queráis. Pues la llevamos. Que os esperamos a todos en Scalibur. Si esto sale antes de mañana, que no creo, entonces. Si no, para la próxima. Si no, para la próxima. Si no, para la próxima. Y que os esperamos también por las redes sociales, que nos tenemos abiertas en Twitter, Facebook. Para escribir vuestro trabajo, se puede. Creo que tenemos en la web, además. En la web, sí. Este es www.cuartoscuro.es. Ahí tenéis enlaces a todo Facebook, a Twitter, a Twenti. Además, tiene tienda, creo que lo recordaste. Sí, tenemos nuestra tienda. Unas camisitas muy chulas, sí, sí. La tienda está operada. Yo lo he visto. Sí, sí, sí. Tenemos camisetas también que vendemos a través de gotico.com, que es nuestra sponsor. Una tienda de tienda, una ropa de tienda. 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 Una ropa gótica de Alicante. Y que se porta muy bien con nosotros la chica y que, a través de su web, pues, se pueden comprar sudaderas, camisetas, jerseys, con diferentes logos de la banda. Un saludo para Miriam. Un saludo para Miriam, que es la doña de la pierna. De ropa. De ropa. jótica. ¡Jótica! Bueno, pues, ya sabéis, todo el mundo va a ver xehal y boom a Hueltoskuro. Thank you, I promise. A vossos a vossos. ¡Adiós!